Bueno, aquí, con Cypher, no tengo... O sea, estamos de acuerdo que llevo unas cuantas partidas, pero no sé, a ver. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andamos o qué? ¿Todo bien? ¿A full o qué? Ya nada más digo, a ver qué sale, ¿no? ¿Nadie contesta? Les aviso que voy a trolear porque me quitaron la reina. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? Trolear, trolear, no sé, este... Mira, voy a Fenix para tirarte las bolitas de fuego y matarte. No, no es cierto, no me crean, por favor, no. Por cierto, les aviso que soy nuevo, empecé antier. Ah, ya valió mal. No, no te creas, no te creas. ¿A poco lo creas? ¡Ay, el COVID! Bueno, este, mira, no, empecé antier, empecé antes, antes de antier. Pero eres bueno, ¿vienes de CSGO, de algo, o qué? De, mira, si el Free Fire cuenta, sí. ¡Híjole! No sé si cuenta mucho, ¿eh? Del Free Fire, dice... Bueno, pues vamos a ver qué rollo. De hecho, aquí ando en el ciber jugando Valorant. Todo idiota, sí. ¿Estás en el ciber, perro? No le crean, es mi hermano. ¿Cuánto paga? ¿5 pesos la hora, o qué? No, no, no. Aquí con Don Chuy. Son a 20 y la hora. ¿A 20? Hay mejores formas. Sí, sí, sí. A 20 y la hora con Don Chuy. ¡Hobre de... Eh, con partida incluida, o qué? O sea, la ganas, incluida. Ahí está. No, es más, es más, si... Si la gano con un match MVP, me da dos horas, este, gratis. ¿Qué ofertón, no? Es que de aquí mi hermana no me deja escuchar todos sus usitos. Que es una oferta. Ofertón. Sí, ofertón. Esto va por ahí. Amor, bro. Sí. Bueno. ¿Quién tiene hambre? Es raza, ¿me dejaron solo? No, no te adelantes, hombre. A ver, lo voy a subir el volumen a stage, que no escucha nada. Una pregunta, ¿cómo se juega? Ya, valió madre. Pero eres nivel como 100 o algo así. Me regalaron niveles, güey. Me los regalaron. Compraste la cuenta, ¿no? Ven acá. Sí, la compré. Me asusté con un gratis. Con tres. Tome en A, B, ¡corre! Portal, Cypher, portal. No, 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 te van a escuchar. Bueno, ya te escucharon. Te dije... Tienen 30 segundos. No, se la apunaron. Bueno, tiene 20, Rey. Spike plantada. Ah, por puto. Se dice que va a sulear. No, 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 no. Pero dice que va a sulear. Es más, ya ves, el juego puede, por Judas. O sea, si no, oye, sí. Está bien. El reposo Judas por vendernos. Típico de él. Uuuu. Sabes que ganan la partida. No, deja troleo, yo también. Espera, toma esta clase. Toma esta clase. Nada por partida fue el Onda. Nada que manco. Cada combate. Lo siento. Mira, Judas, si me das un espectre, ahorita mismo me hago una A. Seguro. Y si no te la haces, ¿qué pedo? No le creas. No reportas, no reportas. Bueno, sí, el report se escucha bien. Dale, dale, dale. Pídela. Te encontraré. Ayúdate. Me he quedado sin visión. No me quedan cargas. Aguas, que están ahí. Ten cuidado. Están en el cable. Ah, no, pues, se me agarró el aceite. ¡Ay, no! A ver, ya, quiero que se hagan un ace cada uno, ¿ok? Claro, es que la quieren. Esa es la skin de tu agente. Yo confío en ustedes. Mira, es la skin de tu agente. Quiero tener esa confianza que tiene su ace. Y los encontraré. Han destruido mi cámara. ¡Aguas, hay uno! Esperen. ¡Aquí está el spike! ¡Nombre! ¡Bichito, vamos a la debía! ¡Es mío, es mío, es mío! Yo lo quiero Su asiento Puta madre reina ¿Qué haces? ¿Por qué estás cuidando baños? Me mataron Es que esta pendejada está cuidando baños Y se quita Se esconde ¿Tiene miedo? No hace que está en baños, ¿no? ¿Alguien puede cuidar a conmigo que no sea reina? Yo voy, yo voy, yo voy Gracias Eh, muchachos, ¿pero qué pedo? ¿Y ve qué pedo? No me la venden Por eso te matan No Me matan Porque ando trolle Están aquí, ¿no? ¿Seguro? ¿O estás trolleando? Seguro No, ¿seguro? ¿Seguro? Ya creamos un chisoba Y el ojo de reina, güey No mames ¿Qué preguntas esas? Es troll ¿Ya volvió madre? Vayan y matenlo ¿Quién está buscando? ¿Quién está cuidando baños Que se les pasaron? Uno muerto Enemigo eliminado Spike soltada en Queda un enemigo ¡Sí! Este, ponte hasta la orilla Para poner un muerto Dale, ponlo, ponlo Barrera en posición Es de aquí Es de aquí ¿Has descubierto mi cable traje? ¿Troll? ¿O sí está allá? No, es troll, es troll, es troll No, ah, va, va, es troll ¡Ay, sí, güey! ¿Acá es? Sí, acá es Hija de perro Venga, al lío Está volando Spike planta Que va por enemigo Ponte al otro lado Uy, casi muero Toda la vida va Recargando Arma por aquí Spike desactivado Ok, a ver Spike colocado Solo queda un jugo No se lo puedo creer A ver, yo quiero Yo quiero ir a Sí, esta vez Estos tres vayan a B Nosotros vamos Reina, vete a B Vete para allá, reina Vete a B Por favor, amablemente Te lo pido Como ya que se quede De señuelo De carna Prisión activada No te escapo Aquí en la Te encontré No te lo puedo creer Qué fácil fue Lo cierto es que no dice nada Me pines a mí de equipo Me pines a mí de equipo Conmigo Ganamos Nada más me lo está robando Así cualquiera Adiós Anda, pues es buen sitio No sé si creer En la parada de juegas Porque pues ¿Juegas? Esto va por aquí Uuuuh El pasado ya fue Lo dice un libro Esperen aquí otra vez No, vienen acá No, vienen acá Y ustedes No me ayudaron No quería Andes de troll Mira cómo me la robaste De volarse ¿Quieres skin de armas secundarias? Vende esa y cómprame la ghost Y te la doy No, no le hagas caso Se está hackeando la cuenta Vende la tuya Compra la que pedí Que es la que tiene Y te la doy Se está metiendo en tu mente Está jugando contigo Puras mentiras No le creas La skin tiene embo de wey La skin tiene embo de wey Ah, baila Yo sé que la quieres Yo sé que la quieres wey Cúmbrala Nooo Oye, chiften por favor amigos Hemos ruido dice Métanse, métanse En corto, vámonos Fierro, fierro, fierro Rescarga Mira perra ya Ya te quise Eh, ¿qué pasó? Cúbranle No, no, no Recargando Nel, wey No, hombre, corran Todos corran Y vayan a matar a todos Vámonos Corran, wey Corran Enemigo a la vista en B Un enemigo menos Han descubierto mi cable trampa Pero por favor No, ya bien muchachos Vamos a ganar este pedo por favor Seamos civilizados Miren, con Phantom Seamos civilizados Ok, que les miente la madre en disparos Como canemos Ok A ver Yo lo acepto Ya, ya, apurado por ver O sea, sí Pero Ay Yo diría que vayamos sano Más fácil 115 reyes Ay, esa maldita reina Me hace Ah, no, bueno Spike soltada en vez Con la resucitación Tú puedes, tú puedes Yo competí Ahí está, ahí está, ahí está No quedan cargas Spike plantada Un enemigo Han caído tres Vamos al portal Hay alguien en la zona de aparición defensora Le quería dar en la cabeza Y después pensé en darle ¿Quién más, homi? No, no sé Los voy a agregar Si quieren echar otra partida ¡Suscríbete al canal!